VAMOS VAMOS LLVAMOS LLEVALO VAMOS LLEVALO VAMOS LLEVALO Te va pa la sierra We ya me enojebra asi we Es un suelmo we Detero me llamo tungele un cuantame Vame el reloj Cálmate Ora si tu ido solo A ver si es cierto A ver Míralo, aquí está, vengase, vengase, aquí está, este vato, ajá, ¿qué onda con el Ramón, güey? Ahí, compa. Eh, Ramón. ¿Qué onda, padre? Eh, güey, ¿qué onda, loco? Al chile, ya nos dijeron que andas de loco, carnal, vas al elenco para andar de grifo y de loco, güey. ¿A lo mejor le estás entrando al perico o qué, güey? Este es, mire. ¿A este vato le está entrando también? Sí. Eh, tú mero, güey, la andas cagando, güey, andas con las morras y todo. ¿Cómo es este, man? Vamos a llevarlo a la vera, sí, sí es cierto. No, 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 no. no 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 abrazame que el tiempo pasa vamos a llevarlo vamos a llevarlo me voy a apagar ahora ven carnal vete wei para ir al sitio por la buena por la buena por la buena traes armas o que wei Y trae arma, trae arma, mira, este pedo ya no es una p*** de broma wey, porque no es de loco wey Vamos a subirlo a la combi, vamos a subirlo a la combi, vamos a subirlo a la combi, vamos a subirlo a la combi ¿Por qué me canasteas wey? Ya no estés fumando m*** wey No, tú, no te mire, no te mire, te mire fumando m*** Hombre ese vato wey, págale este vato ya para que se vaya con nosotros, yo te voy a pagar wey La decepción, la traición amigo Vamos a lleválolo, vamos a lleválolo, vamos a lleválolo Vamos, vamos a lleválolo Vamos, vamos, vamos a lleválo Llévenselo ya, déjenselo a la m*** Vamos a lleválo, vamos a subirlo a la combi Llévenselo ya, te vas a subir a ver Trae armas a este perro Eh, pare, ¿te vas con nosotros o qué wey? A la nexo ¿Qué fue? Eh, vámonos al anexo wey Mira, neta, mira, si te vas Si te vas, vas a soltar un m*** más ¿Cuánto vas a estar, pare? Un mes lo vamos a tener ya Un mes, Ramón Un mes Eh, ya estás lleno al gimnasio wey Ya no vas a quemar Eh, perro, no me estés agarrando las nalgas A ver Estás agarrando las nalgas wey Cálmate Eh, ya estás lleno al gimnasio Fuma pura m*** Te hablan, te hablan, te hablan Fumas m*** Sí, fuma ¿Qué onda wey? ¿Qué fuma tú? No, yo no fumo tú Usted fuma m*** Toma muchas pastillas wey Toma muchas pastillas Tomas pastillas así todo wey ¿Por qué wey? Mire, mire A ver, ¿qué está ahí wey? Mire, mire Ajá, ¿qué onda Ramón con esto? Espera, eso no le van a dar nada, neto Eso no lo van a dar Vamos, vamos, ¿por qué? Venga a la combi Venga, si la combi Venga, se lo volvió a ver wey ¡Vamos! Vamos, le lo llevamos a este Ajá, ¿qué onda? Vamos, le lo llevamos a este Vámonos, vámonos Vamos a la ver Este lo va a llevar a dar Ahora sí, valió ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Los tenis Vamos, vamos, los tenis Vamos, vamos a subir Vamos a subir a la combi Vamos, no lo suelte Ramoncito No lo suelte Ramon No lo sueltes a la verga Vamos a verga Fuerte, fuerte Que sepas Eh, mambo, ahorita que me suelto Ande, Ramón Eh, Ramón, si me suelto Vas a valer que eso wey No lo sueltes Ramoncito Porque vas a valer No lo sueltes Si me suelto Ramon No me vas a valer que eso Ande ¿Qué onda? ¿Por qué me agarraste wey? Tu foto Eh, ¿por qué me agarraste? No lo suelte Jaja, tú me vas a anexar a mi wey La cabeza, la cabeza Fue, por la cabeza Vámonos a la verga Ahora vamos a subir También atrás Ahora vamos a subir Pero la pinche caja Ahora vamos a subir A la pinche caja Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué hiciste? Va pa' la sierra Ya menos quebra así wey A la anexo wey ¿Qué te gusta fumar? ¿Qué te gusta fumar? ¿Qué? ¿Usted va pa' arriba? ¿Oye, los pinches? ¿Las de la droga? ¿Las de la droga? ¿Las de la droga aquí? ¿Las pastillas? No Mire, mire, mire No te mire yo arriba en el escenario ya Quemando Yo lo mire y con la chica de rajón Yo lo mire rajón pinche Mira, otra vez agarrame este ¡Vámonos! ¡Hombre pinche Ramon! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ondo nos vamos a subir? ¿Ondo nos subimos? ¡Eh! ¿Han dicho que está dando a este? ¿Un cachetadón? ¿A él? ¿O a quién? ¡Réjame! ¡No, no! ¡Uno nomás! ¡Vámonos! ¡Ándale, pinche Ramon! ¡Ándale, pinche Ramon! ¡Ah! ¡Ándale Ramon, al Chile! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A tu bambi! ¡Vámonos! ¡A ustedes también a la vez! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡No lo sueltes a la vez, Ramon! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro! 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 ¿Quién? ¿Tú manda? ¿Y si me pega a mí? ¿Y si me pega? ¡Mato, muergaso! ¡Mato, muergaso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está llorando a la niña! ¡Ey! ¡Hombre! ¡Está llorando, niña! ¡Dile! ¡Dile! ¡Háblame algo para los hombres! ¡Está llorando, niña! ¡Dile! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguéntese! ¡Aguéntese! ¡Vámonos! 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 ¡Dámosme, güey, al caso, ! ¡Vámonos! ¡Tállenge! ¡Aquí, déjame! ¡Aquí, déjame! ¡Te ayudo, Ramón! ¡Pégale el chitado! ¡Pégale el chitado! ¡Una vez, bajour! ¡ Creedle! ¡Yo te mando! ¡Untra, turde, otra... ¡Agua, agarro! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Solo bajo! Como te chicas. Vamos, locales. ¡Vamos! ¡Córrelo, Ramonazo! ¡Córrelo, Ramonazo! ¡Exifirle, compañero, Ramón! ¡Hervo, compas, Ramón! ¡Gracias, agarra la pata! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Inde nos echamos, Ramón? ¡A la caguala, Camilota! ¡Vámonos, de la pata! ¡Arriba! ¡Eso querías! ¡Eso querías, dile Ramón! ¡Eso querías guay, dile! ¡Llévenselo a la vera! ¡Dile! ¡Llévenselo a la vera! ¡Llévenlo! ¡Llévenselo a la vera! ¡Llévenselo a la vera! ¡Que ya valiste! ¡Llévenselo a la vera! ¡Yo tengo gente! ¡No, corra! ¡Ayúdenme! ¡No te vayas! ¡Ayúdenme! ¡Déjemelo solo! ¡Eh! ¡Juntos de tu gente y eso! ¡Hora si tu y yo solo! ¡A ver si es cierto! ¡A ver! ¡No hombre mira! Les voy a dar una feria a estos vatos! ¡Para que nomas tu y yo! ¡Cuánto lo haces? ¡Déjemelo a la lana o el chile! ¡Para que jalen conmigo! ¡Eso! ¡Tú nos vas a dar una feria! ¡No hombre! ¡Ya valiste! ¡Sarga Ramón al chile güey! ¡Ya valiste que eso pinche Ramón! ¡No hombre te voy a empinar güey! ¡No te vayas! ¡Nada! ¿Me mataste o qué? ¡Con la pistola falsa! ¡Me mataste! ¡Hora es una sanadera! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Me no trae nada Ramón al chile güey! ¡No trae nada güey! ¡Nada güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ni trae nada güey! ¡No me trae nada güey! ¡Nada! ¡Mira cómo la trae güey! esta es la cola toda cagada quiere que le ayude a usted dígale que pelame la ya no pagó una feria ya no pagó una feria mi compa pero ya dice que nos va a la otra feria no nos va a pagar ahorita nos va a una feria ya te cansaste ya te cansaste dame un beso que lo persigue el boca brava que lo persigue a ver como persigue el boca brava lo persigue el boca brava lo persigue el boca brava a quien no se deja no se deja si se deja dar la bendición al boca brava hasta next ya ves dale la bendición al boca brava lo persigue el boca brava y se ve el ramón en el exo ya dijo y te vas a ir de hombre lo persigue lo persigue lo persigue lo persigue como es aunque un beso aquí un beso aquí y un beso acá un beso en la pegocha hay toque hay qué onda te persiguen yo te persiguen al food yo te persiguen yo te persiguen Para que sigan en las redes sociales Dame un abrazo Dame un abrazo Yo fui a tu podcast Yo grabé en tu podcast, no te acuerdas Me está agarrando a las nalgas Vamos a por unas morritas Vamos a por unas viejas o que No trae nada El que los tenga más grandes Ahí está Vamos por unas morritas o que ¿A qué hora? ¿Ahí traemos el dinero para las morras? Diles que te sigan en las redes sociales Vámonos Ya se enojó el vato No, tómalo con gobierno No, tienes que salir tú con Cristian No, yo no lo ocupo Bueno, voy a salir así Tú volte para allá y yo salgo así Pues tú volte para allá y yo salgo así Eso es el micrófono Póntelo, güey, para que salga más chido Es para el canal de nosotros, güey Saludos a todos Vamos a loco Vamos a loco